¿Qué es la medida más adecuada que ha tomado el señor presidente? Bueno, yo pienso que es una medida la más adecuada que ha tomado el señor presidente considerando que todos debemos de ser solidarios Es una buena alternativa, solo así podríamos paliar y solucionar el problema que tenemos con nuestros hermanos de la costa ecuatoriana Definitivamente no, es la medida más adecuada, reitero Es una alternativa de solución que ha tomado el gobierno nacional Un mensaje de corazón, de solidario de un hermano ecuatoriano y que vamos a salir de este hermanos ecuatorianos